Este tema bonito, vámonos a la pista a bailar, se llama Una, una aventura, ¡salo! ¡Márquale! Que te diste mucho, no podrás negarlo, y que mi cariño no supiste amar. Que te di mi vida, sin quererte dar en todo. Solo me engañaba, mi señor. Solo sufriendo, dices a mi vida. Y ese cruel desprecio no lo he devorado. Yo después de todo, yo te sigo amando. Y no sé hasta cuándo te podré olvidar. Y no sé hasta cuándo te podré olvidar. Y no sé hasta cuándo te podré olvidar. Quiero una arquitectura lo que tú escuchabas. Y no sé hasta cuándo te podré olvidar. 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 Solo sufrimiento, dices a mi vida. Y ese cruel desprecio no me demorará Yo después de todo, yo decido amar, no Y no sé hasta cuándo te podré olvidar Yo se ha dado eso mayor contigo Cómo fui tan ciego para no entender Que era una criatura lo que tú buscabas Y yo voy confiando donde fui al caber Bueno, una de las razas que ando ya de media compa, compa A mi compa Ernesto Pineda, a toda su familia Bienvenidos en esta noche a mi compa Tigrillo Y a probar toda la bonza y toda la raza bonita De los esposados, compadrito A toda la raza de tierra caliente en esta noche A todos los muchachos por ahí, camaradas, conocidos, familiares, amistades Ahora es con un corrido para todos los toros pesados Y conmón a mi compa Salo ¡Déjense la galleta, no dice algo! 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 Entre todos somos veinte hermanos, primos y tíos Hacemos una cadena que nadie ha conocido No saben de dónde somos ni por dónde les llegamos No más saben que nosotros somos los que controlamos Sin permiso nadie pasa, coca para el otro lado Si por alguna razón la cadena conociera Todos estamos y el cuadrillo y otras huellas que nos pusieran De cambiarnos amigos y seguir con la cadena Nunca van a conocernos Andamos entre la gente, nadie nos puede agarrar Nos perdemos de repente, somos como los fantasmas Regresamos quien era muerte Si por alguna razón la cadena conociera Todos estamos y el cuadrillo y otras huellas que nos pusieran De cambiarnos amigos y seguir con la cadena Compadre, par de tequitas bonitos en esta noche Para toda la gente que se divierte, para toda la gente que se la pasa A lo grande que le gustan estos corridazos Allá para las tequileras compadre De parte de los muchachos de los ases de Tierra Caliente Compadre Es tiempo de rayar y volar Y en una pista secreta Aterrizan los aviones Para comportar en la carga Así ordenan los patrones Por el pilo de la sierra Boludo se paseaba Y por el radio escuchaba Lo que el comandante hablaba Hay que quemar esa siembra Hay que quemar esa siembra Son casi las diez de Italia Ese puto comandante Con las ganas se quedó Porque el que me conoce su gente Toda la moto se rayó Y a la mañana siente La cosecha levantó A la mañana siente Cuando el gobierno llegaba Me venían a quemar En mi siembra Pero no encontraron nada Por el que todita la goma Y había sido cosechada Ay, qué bonito se siente Cuando tienes el poder Y hacerme ver los amigos Dentro y fuera de la ley La judicial y los áridos También quieren el pastel La goma ya va en camino Lista para cocinar Y la gente de la sierra Ya se van a preparar Nuevo aviso Para volver a sembrar ¡Vale, compadre! Por ahí, muchachos Para Jurem de Gavino También dice ¡Vale, compadre! Para toda la gente bonita Para toda la gente bonita Que le gusta la música De antaño, compadre Para mi copa Ernesto Piné Y toda su familia por ahí Tuvimos el honor De participar Y trabajar En su quinceañera, compadre Hace algunos meses Por ahí, bien contentos Aquí seguimos dándole Con mucho cariño Para toda la gente bonita ¡Sénale! Recordando al viejo No, no, compas Lo dice Parranda Y Parranda ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, compadre! Para mi compa César Compares Saludos Parranda y Parranda Parranda y Parranda Parranda y Parranda Así soy feliz Parranda y Parranda Gozando de amores Seguido mi miran Así es mi destino Y tengo que cumplir Cumplir De noche no durmo De día muy poco Al fin cuando muera Dormire de más La vida de más La muerte ya viene La espero en el banco Y la invito a tomar Que todo que nos haces Y yo pago la cuenta ¡Vora, compomero! Ahí traigo unas vacas Que quiero gastar Si se me termina No me da mi diente Ya tengo la forma Donde sacar ¡Vora, compadre! Con la familia Bonza, compadre ¡Saludos! Ahí va mi compa El Quirillo, compadito ¡Santos cordiales En esta noche! No tengo creencias Me gusta ser libre A Dios le doy gracias Por ser como soy La amor que quiero La amor que quiero La traigo a mi lado Bonita es la vida La que yo veo Arriba a mi tierra Arriba a mi tierra Que es mi quicuete Porque me paseo Por todo el país Conozco un entorno De nada me espanto Y no me compare Con un infeliz Con un infeliz Que toque los haces Y un mago Lo puedo Con un infeliz Ay, traigo unas vacas Que quiero Gastar Si se me termina y no me da mi diente Ay, tengo la forma donde sacarlo Para mi compa el chupón, para Hugo, a todos los muchachos de la banda son de Tierra Caliente, para mi compa Pepe Ahora vamos a bailar, son el ritmo de corrido de ese y a Barça, el 100x1 compas, a lo marcaré Fue Colombia a tratar de mercancía, pero estando allá lo secuestraron Por la deuda de 30 millones, que igual el fallecer y su puñado Cuanto el perro no acaba la rabia, esa es la ley de los colombianos Yo no voy a pagar ni un centavo, ese no es mi problema señores Ni de amigo no estamos jugando, que tomamos nuestras precauciones Si no paga usted, paga su hermana, es mejor que hable con sus patrones Empezaron a movilizarse, hasta que acabaron la lana La mataron a Estados Unidos, ahí en Texas la necesitaban Era mucho dinero el rescate, pero para la mafia era nada Porque el hombre valía una fortuna, grandes quemes lo necesitaban Se enteró del problema Carrillo, rompió a toda una persona Localiza en ese desgraciado, lleva el nombre con toda su historia Después lo comunicas conmigo, puede ser alguien de nuestra sola Era un jefe de gran importancia, dicho hecho salió conocido Correspondo por el niño Coco, dijo el gran sinaloense tranquilo Ay me apuntas los 30 millones, a la deuda que tienes conmigo No señores, son aparentes las cuentas, su paisano me paga o lo mato Y el socio le advierte una cosa, cien de ustedes haremos pedazos Por cada mexicano que mate, cien por uno será nuestro trato Por ahí dicen que ya no hay problema, el rescate volvió de inmediato Compadre, dice Marce, cien por uno, ritmo de corrido para toda la gente corridera Para la familia Abonza, compadre, también por acá en esta noche Vamos a continuar por ahí con temas, con música bonita para todos ustedes Saluditos para allá, para Bartolo Abonza también Allá para Ivón Pérez, compadre, también por ahí Saluditos a las guachas tequileras, compadre Por acá en esta noche también, por acá nos acompañan El compa Ricky, para Luciano, dice también Vamos a compadre, con un corrido bonito por ahí que están solicitando A ver cómo nos sale, compadre, en esta noche A la gente bonita, lo hace con placer Cuéntale, compadre, esto suena y dice Échale Se volvió a trozar la riata Para quedarse en la historia Se escucharon rapagazos, aquel sábado de gloria En el cerro San Vicente, en el cerro San Vicente, bien lo tengo en mi memoria Los marinos reportaron, que había mucha gente armada Era el pescado y su gente, con armamento y granada Le cendró duro el gobierno, y lo recibió con bala Al oír la tracadera, por el monte y su maleza Les disparaba Chumburris, el borrego con la presa El burrito y cerrocho, demostrando su grandeza Dicen que en redes sociales, todo aquello publicaron Que en aquel enfrentamiento Al pescado lo mataron Pero todo ha sido falso, porque se la persinaron Pensaron la cosa fácil, no les ayudó el destino Quedaron muertos Quedaron muertas tirados, a la orilla del camino De la gente del pescado, y del gobierno amarillo Otra vez pasó lo mismo, se les escapó el pescado El chumburris con la presa El chumburris con la presa, puro gallazo jugado El burrito y cerrocho, también de valores sobrados Que tebraban el pescado, lo protegen con respeto Lo rescataron con huevos, todos lo daban por muerto También se le vio lo fino, al colima con el chueco Todavía sigue la lucha, por todo tierra caliente No jale ni murcio la riata, para que no se remiente Listo para lo que venga, desde el J con su gente Eeeh 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 ¡Gracias!